Puntuales y con el objetivo de seguir protegiéndose contra la COVID-19, adultos mayores de San Andrés Cholula, Puebla, acudieron a la aplicación de la dosis de refuerzo este jueves 9 de diciembre. La cita fue en el complejo deportivo Quetzalcóatl, donde las filas de personas de 60 años y más alcanzaron los 2 kilómetros, por fortuna no hubo atrasos y fueron pocos los minutos que permanecieron bajo los intensos rayos del sol. Bueno, sí, cómo no, para uno que ya tiene edad es lo mejor que puede haber, gracias a los que se preocupan por nosotros, de veras, es un agradecimiento que uno debe tener porque uno ya no se mueve de la casa. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y con esta tercera dosis cómo se siente? Muy contenta porque yo ya me voy para México y ahorita di una vez de aquí, aquí que me la pongan. Por disposición del gobierno federal y sin importar la vacuna recibida durante la primera y segunda dosis, los adultos mayores en esta ocasión serán inoculados con el antígeno de la farmacéutica AstraZeneca. En septiembre tuve COVID. ¿Usted tuvo COVID? ¿Y cómo le fue? Bien. Las vacunas son importantes para ponérselas. ¿Hubo síntomas menores? Pues yo creo que sí. Evitar que la pandemia crezca todavía más, ¿no? Es una buena noticia y además es una obligación como ciudadanos acudir a ello, aparte de seguir con los protocolos de la sana distancia, cubrebocas, aseo de manos, etcétera. Que asista a la población a vacunarse. Eso es prioritario en cualquier parte, aquí, en otra ciudad de México y en cualquier país. La vacunación y seguir con los protocolos de cuidado. Esta jornada de inoculación culminará el sábado 11 de diciembre y se replica en otros 48 municipios de la zona conurbada de Puebla. Incluso en algunos puntos de vacunación se aplican primeras dosis a adolescentes de 12 a 14 años con comorbilidades y de 15 a 17 sin enfermedades. También hay segundas dosis para 18 y más que fueron vacunados con Sputnik y AstraZeneca y primeras dosis para rezagados a partir de la mayoría de edad. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.